Y a todos ustedes un agradecimiento total por estar aquí. ¡Diviertas al máximo! ¡Bienvenidos al concierto! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenidos al concierto! 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 Amparito, Amparito Amparito, Amparito Dios, miras que del negrito Tu negrito queridito Amparito, Amparito Yo te creía mujer buena Pero te fuiste para cartagena Amparito, Amparito Te estaba mirando, te estaba esperando Por toda Colombia te estuve buscando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Una de mis canciones, repítame tu mal Siempre que llega un baile y escucho un ritmo hay sonar un buen guión Ay, eso en el tambor, eso en el timbales, eso en el tumbador Para bailar con las manos arriba Para gozar moviendo la cadera Para bailar linda y toda la noche Y así gozar con todo mi pala y toda la noche Repítame, repítame, repítame la conga va a sonar Repítame, repítame el timbal Repítame, repítame el timbal Repítame, 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 repítame la conga va a sonar y va a ser Siempre que llego un baile y escucho un ritmo, ay, sona un buen cumbión Ay, que sonenta, amor, sonenta y mal, es que soy un compador Para bailar con las manos arriba, para gozar moviendo la cadera Para bailar el gine toda la noche, y así gozar con todita la tenena Repícame, repícame el tindal, repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el tindal, repícame, repícame el tindal Repícame, repícame el tindal, repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el tindal Repícame, repícame el tindal Repícame, repícame el tindal, repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el tindal Repícame, repícame el tindal Oye, oye, otra de las nuevas, la negra no quiere La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere gozar de estar conmigo Ella es como la paloma Ella es como la paloma cuando de vuelo se va Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo No quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Y yo que todos los días le daba aquí con vagón Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que todos los días le daba aquí con vagón Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá Ese y es un ladrillo que ni una vez y Música Con la punta y palo, te voy a dar, con el medio palo, pa' que aprenda a respetar, con el palo entero, que conmigo no se juega Música Esto es, Ogracias Grupo Nietzsche Música Música Señor Presidente Municipal Manuel Vallejos, muchísimas gracias por esta bella oportunidad Porque trajo a Paleto, aquí llegó todo gratis Muchas gracias Tecash Pueblo Mágico, ¿cómo se le está pasando Tecash? Música Muy bien, les voy a cantar, sobre todo a los pequeños que no pueden faltar en mis conciertos A los pequeños y a los no tan pequeños Música Una canción, que de verdad se está haciendo una de las consentidas de nuestro hermoso México Del maestro Luis Alberto Domínguez Reyes, se llama El Cangrejito, dice Suéltala Música Y desde Canacín Hasta Nueva York Ahí le va, Serrano Música 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 Y el camino a la playa Y se puso su bikini todo a rayas Como su bronceador, ahí viene el asador y las cervezas en su punto bien helado Disfrutando de la música en la radio, que se acerca un bonito cangrejito Cuando se miró, luego me sorrió y que se pone a bailar este pasito Deladito, deladito, deladito como baila el cangrejito Deladito, 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 moviendo la cintura al combate a este pasito Deladito, 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 deladito como baila el cangrejito Deladito, 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 moviendo la cadera al combate a este pasito Música Música Y el camino a la playa, se puso su bikini todo a rayas Como su bronceador, ahí viene el asador y las cervezas en su punto bien helado Disfrutando de la música en la radio, que se acerca un bonito cangrejito Ahora se miró, luego me sorrió y que se pone a bailar este pasito Deladito, 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 deladito como baila el cangrejito Deladito, 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 moviendo la cintura al combate a este pasito Deladito, 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 deladito como baila el cangrejito Deladito, 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 moviendo la cadera al combate a este pasito Dejese llevar, señora, póngase su alto, feo, feo, feo De progreso, Yucatán, profesor pequeño Deladito, 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 deladito como baila el camrequito Deladito, 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 moviendo la cintura al comparte este pasito, papián Deladito, 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 deladito como baila el camrequito Deladito, 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 moviendo la cadera al comparte este pasito Que me llame Yuyo Deladito, deladito, deladito Deladito como baila el cangrejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cintura el incombato este pasito Deladito, deladito, deladito Deladito como baila el cangrejito Deladito, deladito, deladito Deladito como bailas ¿Qué les dije? La neta Una de las consentidas En un momentito, hijo Ahora Me toca estrenar El segundo tema El primer tema que estrenamos fue Fue un beso Y ahorita voy a estrenar Otra melodía La verdad que Al meternos al estudio Pasamos horas Y horas Para poder elaborar temas Como este tema del compositor Raúl Almazán Lo más reciente de Palesto Ya está en todas las plataformas digitales Descarga la música de Palesto Ahora se llama Paseíto ¡Suéltala! Y desde Canasín ¡La voz de la cumbia! Me voy, me voy Al ranchito en mi caballo voy Cambalgando en la embradera A dar un paseíto Mi novia ya me espera Compay Feliz se va Felizando mi caballo va Cambalgando con que vea Su potra ya la espera A dar un paseíto Y daremos un paseíto Te llevo en mi caballito Y daremos un paseíto Acabalho Paseíto 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 Acabalho Paseíto 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 Dice Acabalho Paseíto 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 Acabalho Paseíto 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 Seguro que sí Desde Suya Palomo Raúl Almazán Feliz se va Feliz se va Relinchando mi caballo va Cabalgando con que vea Su potra ya la espera A dar un paseíto Y daremos un paseíto Te llevo en mi caballito Y daremos un paseíto Un ayudo Acabalho Paseíto 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 Acabalho Paseíto 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 Acabalho Paseíto 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 Acabalho Paseíto 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 Llegó el carocho a teca, sumarme con piedras a la paila A ver de nuevo, así, 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 así La notapia, tosa de leche Acaballó, aceitó, aceitó, aceitó Acaballó, aceitó, aceitó, aceitó Acaballó, aceitó, aceitó, aceitó Acaballó, aceitó, aceitó, aceitó Disfrúntela, disfrúntela ¡Jajajaja! ¡Otrín! ¡A ver, apríjate, me déjate! ¡A acaba de un paseito, paseito, paseito! ¡Otrín! ¡A acaba de un paseito, paseito, paseito! ¡Señor Resino! Señor presidente Manuel Vallejos Adelante Tenga usted el uso de la palabra Aplausos para su señor presidente por favor Adelante maestro Buenas noches Tekash Un gusto tenerles aquí Hoy quisimos este Pues darle el gusto al pueblo De tener una fiesta popular Del pueblo para el pueblo Que mejor que tener aquí a nuestro amigo Paleto Porque él si sabe mover Los pies de los tekashenios Veo que todo mundo disfrutando Todo mundo moviéndose Es un día especial Es un día histórico Estamos muy contentos Nos da gusto verlos a todos ustedes aquí Aquí hay tekashenios No hay colores, no hay partidos Porque prometimos un gobierno parejo Del pueblo para el pueblo Así que A disfrutar se ha dicho Vamos a disfrutar Vamos a celebrar Porque a partir de mañana Pues ya nos toca empezar A chambear duro Por el bienestar de nuestros pueblos Muchas gracias Tekash Quise darles un saludo Disfruten esta noche Muchas gracias Fuerte los aplausos Muchísimas gracias por la invitación También mi querido presidente Muchas gracias Voy a presentarles otro tema De lo más reciente Dale Sería el segundo tema Bailable Como les gusta Del señor Fabián Mado Lo nuevecito de Paleto Se llama Un Beso Dice ¡Suéltala! Y desde que nací Talento La voz A la cumbia Ay que bonitos ojos Los que te cargas Güerita mía Si tú me das un beso Es como sacarme En la lotería Quiero estar a tu lado Pa' contemplar Esos lindos ojos Escribirte canciones Cumplirte toditos Tus antojos Ya me tienes hechizao Mi corazón te has robao Ya no puedo estar sin verte Pronto voy a convencerte Ya verás Pa' que me des un beso Pa' que me des un beso Pa' que me des un beso Mami Pa' que me des un beso Pa' que me des un beso Mami Pa' que me des un beso Con esa boquita rojita linda Y así contemplar Esos ojos bellos De los que yo quiero Y hacer el dueño Pa' que me des un beso Con esa boquita rojita linda Y así contemplar Esos ojos bellos De los que yo quiero Y hacer el dueño Ya me tienes hechizao Mi corazón te has robao Ya no puedo estar sin verte Pronto voy a convencerte Ya verás Pa' que me des un beso Pa' que me des un beso Pa' que me des un beso Mami Pa' que me des un beso Pa' que me des un beso Mami Pa' que me des un beso Con esa boquita rojita linda Y así contemplar Esos ojos bellos De los que yo quiero Y hacer el dueño Pa' que me des un beso Con esa boquita rojita linda Y así contemplar Esos ojos bellos De los que yo quiero Y hacer el dueño Solo quiero Pa' que me des un beso 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 Con esa boquita rojita linda Y así contemplar Esos ojos bellos De los que yo quiero Y hacer el dueño Pa' que me des un beso Con esa boquita rojita linda Y así contemplar Esos ojos bellos De los que yo quiero Y hacer el dueño Otra de las nuevas Me quiero casar Todas las cosas bonitas, todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa en tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo morena de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Es por eso que te quiero, que me siento tan dichoso y me vas a disculpar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa en tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo morena de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina, 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 ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Contigo preciosa morena Ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Ella me quiero casar Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Se llama Gabriel Lunes, puras pa' bailar Caramba, caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba, caramba Ya viene lunes, caramba, ya viene lunes Resacado de la fiesta, uno vuelve a la rutina Si empiezo de levantarse, y pidiendo medicina En el fin de semana, pido remo pa' mi mesa Ya viene lunes, ya me duele la cabeza Caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba, caramba Ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, según decir Caramba, caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba, caramba Ya viene lunes, caramba Una copia del domingo, pa' seguir la gozadera Los lunes son dinamita, mi cabeza va a explotar El reloj ya está sonando, tengo que ir a trabajar Caramba, caramba, ya viene lunes, caramba, ya viene lunes Caramba, caramba, ya viene lunes, caramba, ya viene lunes Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Me duele la cabecita, me duele la cabecita Me duele la cabecita, me duele la cabecita Hermano Balú, campanéate, dolor, dolor Caramba, caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba, caramba, ya viene lunes Caramba, ya viene lunes Caramba, caramba, ya viene lunes, 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 caramba, ya Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Eso chingado, queremos ver a todo el mundo bailando, disfrutando Y un aplauso para todos ustedes, de verdad, que cada que venimos Nos agarran aquí y disfruten con nosotros toda la noche ¿Cuál? Ritmo jalado, al ratito te lo ponemos, te lo prometemos Adelante maestro Muchas gracias hijo Hay calor, ¿cansados? Esta melodía que viene se la voy a dedicar A todos aquellos grandes bailadores A lo largo de la vida de uno Vienen tantas canciones Y tantas composiciones nuevas que dices Puta, esa es mi canción Esa es la mía O sea, se identifican con cada rol, ¿es correcto? Pues no dejen que sus canciones favoritas Se vayan muriendo Al contrario, hay que recordarlas siempre Baila, es un tema rico, se llama La Cumbia Vieja Suéltala Y desde Canacín Hasta Nueva York Ahí va Cerrado Europa Con el paso del tiempo fácil se va perdiendo Un ritmo muy sabroso Un ritmo muy sabroso con su sabor a niego La cumbia con cadencia de aquellos viejos tiempos Estamos olvidando solo quedan recuerdos Ay, por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerdan cuando empezábamos a gozar La cumbia vieja que rico suena Y no quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Ay, por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerda cuando empezábamos a gozar La cumbia vieja que rico suena Y no quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Nunca, mamá Aplíquese Marricito, barricito Así, 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 así La copia Cosa de leche No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que vivamos siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la Jarreta Que suene la cumbia vieja Que suene la Esperanza, que suene la Carmenza Que suene la cumbia vieja No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que vivamos siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la Jarreta Que suene la cumbia vieja Que suene la Esperanza, que suene la Carmenza Que suene la cumbia vieja Que suene la Cumbia vieja Un lugar más perfecto que tengas para hacerle un homenaje al hombre del Oberol. ¿Quién no conoce al maestro Chicoche? Hasta los morritos, puta, hasta los morritos ya conocen todo. Dale, enciclopedia en los chicos. Bueno, pues a este señor es muy admirado por este servidor, aunque físicamente no lo tengamos, pero sus canciones son mágicas. Puta, nada más escuchas el ritmo de Chicoche y enseguida empieza el cuerpo, como por arte de magia. Vamos a recordar al maestro Chicoche. Dale, profesor. A ver, cubano. Adelante. ¡Pajarraco! Vamos a ver, papi. Siento tu ritmo me quema y no puedo ocultarlo. Algo me obliga a mover los pies. Cuando yo escucho la música comienzo a sentir algo y empiezo mi cuerpo a mover. Me dejaste solo, Rosalita consentida, me dejaste solo dejándote la alma herida. Ajá, pura hasta bailar. Recordamos al hombre del overol con el carro de Federico, lo más reciente de paleto. ¡Ahora! Federico tiene un coche, lo trae siempre bien jalao. Está mojoso por fuera, pero por dentro arreglao. Me platica Federico, que se lo heredó su abuelo. Y por eso no lo cambia. Y por eso no lo cambia, por un último modelo. Le gusta así bien ser. ¡Ahora! ¡Ahora! Está por dentro bien arreglado. ¡Ahora! Con tiendas nuevas que ayer le ha comprado. ¡Ahora! ¡Ahora! Se ve bonito bien laminado. Federico tiene un coche, lo trae siempre bien jalao. Está mojoso por fuera, pero por dentro arreglao. Y es un poco carcachón, pues ya pasa de los nueve. Pero dice Federico, viejito pero se mueve. ¡Ahora! Y cuidado, y arreglao. Federico, lo tiene cuidado. Y cuidado, y arreglao. Está por dentro bien arreglado. Y cuidado, y arreglao. Con tiendas nuevas que ayer le ha comprado. Y cuidado, y arreglao. Se ve bonito bien laminado. tú te la robaste a ver, a ver, a ver, bien a ver, a ver, bien Niño Cuidado, me he arreglado Federico lo tiene cuidado Cuidado, me he arreglado Está por dentro bien arreglado Cuidado, me he arreglado Con cantas nuevas que ayer le ha comprado Cuidado, me he arreglado Se ve bonito, bien laminado ¡Encrate! Cuidado, me he arreglado Federico lo tiene cuidado Niño, cuidado, me he arreglado Está por dentro bien arreglado Niño, cuidado, me he arreglado Con cantas nuevas que ayer le ha comprado Niño, cuidado, me he arreglado Se ve bonito, bien laminado Tú no se va a hablar A la profesora, los queridos viejos Cuando yo me siento contento Y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Ahí busco A mi negra Chabela Me la llevo al barque Y después a bailar Porque Solo ella me anima Con su linda sonrisa Que es muy linda en verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira cómo mueve la calle los diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira cómo mueve la calle los diez Mírala con mi negra Chabela con pan Mírala cómo se mueve tan suave Mírala con mi negra Chabela con padre Mírala cómo se mueve tan suave Por toda la pista vieja Cuando yo me siento contento Y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Busco A mi negra Chabela Me la llevo al barque Y después a bailar Porque Solo ella me anima Con su linda sonrisa Que es muy linda en verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira cómo mueve la calle los diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira cómo mueve la calle los diez Baila con mi negra Chabela con padre Mírala cómo se mueve tan suave Baila con mi negra Chabela con padre Mírala cómo se mueve tan suave Mírala cómo se mueve tan suave Baila con mi negra chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Baila con mi negra chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Mírala como se mueve tan suave Baila con mi negra chabela compadre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!